¡Suscríbete al canal! ¡Naufragamos! ¡Isla inexplorada! ¡El peón blanco está localizado! ¡Repito! ¡El peón blanco está a salvo! Anduin. ¡Ataque sorpresa! ¡Solicitamos ayuda! ¡Si alguien me recibe! Señor, ya hemos enviado a la séptima flota. Pero pasarán semanas, Anduin. No hay tiempo que perder. Enviaremos una unidad de élite para reclamar esas tierras. Y rescatar a mi hijo.